La guerra está al interior del PRI, dice Mario Moreno Arcos en entrevista este fin de semana. Menciona que hay algunas inquietudes por parte de algunos compañeros dentro del partido, de su actuar y de su proceder. Mencionó que él ha sido muy respetuoso con ellos y que lo seguirá haciendo, pero puntualizó que seguirá marcando una ruta muy clara de lo que como PRIista quiere. Yo soy un hombre de convicciones, un hombre que cree en la política, pero en la política como un arte de servir y trato de practicarlo todos los días. Y lo voy a seguir haciendo con esa emoción, con ese entusiasmo de siempre, pese a que algunos de mis amigos se inquieten por ello, creo que lo que más les preocupa es que Mario pueda desplazarlos de alguna posición X o Y. Por otro lado, refirió que el PRI no puede seguir cometiendo errores y que el PRI no puede seguir perdiendo con el PRI. Mencionó que las decisiones que se tomen rumbo al Senado, a las diputaciones y presidencias municipales, refiriéndose a las elecciones del 2012, sean las más acertadas, que sea gente que el pueblo de Guerrero quiere, que el pueblo de Guerrero necesita. Aseveró que ha habido un interés por parte de quien dirige al PRI, refiriéndose a Efraín Leiva, de expulsarlo del partido. Hablan de una traición, pero menciona que es muy respetuoso de ello. Dijo que su decisión de ser PRIista la tomó desde hace muchos años y ha sido muy leal y derecho con su partido, sin importar la trinchera que le toque. Mencionó por otra parte que la actitud que ha tomado la dirigencia estatal del PRI no va a poder con el sentir de la población. Mencionó que la actitud no se impondrá ante el afecto de la sociedad. Por otro lado, se le cuestionó el por qué quiere ser senador de la República. Entre los datos que mencionó a su favor fue en que las pasadas elecciones a diputados ocupó el lugar número 3 a nivel nacional en cuanto a diferencias de votos y esto automáticamente lo ubica en las preferencias electorales con mayor número de votos de elección. Por otra parte, refirió que él quiere seguir sirviendo a la sociedad de Guerrero. Por último, confió en que el PRI está en la ruta ganadora rumbo al 2012. Creo yo que el PRI está en una ruta ganadora. Creo que el PRI hay la posibilidad, de acuerdo a las encuestas de Corte Nacional, inclusive en el proceso que se avecina en Michoacán, yo veo una buena perspectiva. Pero también va a depender mucho de las decisiones que se tomen. GEME Noticias, Jacob Morales.